La mujer que amaba Esperando noche y día Y no se decide a volver Pero yo sé que volverá Y si no de penas moriré Que yo he hecho, que te hizo Partir Sé Si con el tiempo De esa herida Se sanará Y no hubo motivo Para terminar La he tratado de olvidar Mas sin embargo Dale vuelvo más No te asombre Si venga un hombre llorar No te asombre No importa tu ausencia Te sigo esperando No importa tu ausencia Te sigo esperando El día en que tú te fuiste Tristemente Quedé llorando Quedé llorando No te asombre 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 Gracias.